Buenas gente y bienvenidos al tercer episodio de la serie de Mountain Blade del rey... iba a decir vikingo... del rey bandido, ¿vale? Esta serie que estamos haciendo poco a poco, al contrario de lo que suelo hacer normalmente, y con vuestra ayuda, vuestros comentarios. Y hablando de comentarios, estamos exactamente donde lo dejamos, después de librarnos por los pelos de ser completamente aniquilados por un grandísimo hijo de puta. Aquí estamos en la ciudad de Xeonon, que de hecho vamos a ir a... a ver, a ver, a ver, un momento. Vamos a mirar el grupo, porque ya no me acuerdo muy bien de lo que teníamos aquí. Prisioneros no tenía. Vale, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a esperar aquí un tiempo, un tiempo para que nuestras tropas se vayan recuperando, mi vida se vaya recuperando y tal. Y nos habíamos quedado en 12.000. Había vendido los prisioneros, me acuerdo, los prisioneros y el inventario, ¿vale? Comida tenemos, que se vaya recuperando esta gente, y luego vamos a ir a buscar más bandidos. De hecho, te digo más, porque... a ver, un momento... Te digo más, porque... podemos llevar hasta 68. Bueno, bueno, bueno. Igual deberíamos ir a por bandidos regulares y conseguir a Bandit Warlords, todos los que pueda y muchos más, ¿vale? Igual deberíamos empezar a tirar un poquito por ahí, porque a la hora de... ¡Oh! ¿Quién se viene? La caravana de Urik el cervecero. Vente, Urik, vente. Que lo vas a pasar, teta, cabrón. Vamos a aprovechar para guardar, ahora que ya estamos recuperados. Y vamos con vuestros comentarios, mientras perseguimos al bueno de Urik el cervecero, que espero no me lleve a una puta trampa por alguno de sus putos amigos. Bastante me llegó con el final del episodio anterior. El compañero Víctor nos comentaba varias cosas. La primera, que para ver amigos y enemigos, utilicemos la tecla Alt en el modo de batalla. Nos pregunta también cómo hacemos para hacer el zoom y cómo atraparemos las caravanas. Pues no atrapándolas, por lo que estamos viendo, ¿no? Porque, a ver, son 29, yo soy 42, se van a refugiar en Marunath y de ahí no van a salir. Deberíamos pillar caballería, caballos, para que nuestras tropas a pie aumente esto. Deberíamos aumentar esto. Tenemos ventajas si estamos en zonas boscosas, porque mis tropas van a correr más rápido. Y debería darme una ventaja. Si a eso le sumamos caballos o directamente tropas de caballería, podríamos aumentar esto para conseguir cazarlos. Porque los tíos, claro, tienen mucha caballería y van mucho más rápido que yo. Entonces estamos jodidos. A no ser que, lo dicho, consigamos más caballos o tropas de caballería. Así que de momento vamos a tomar por el culo. Esa es la respuesta. ¿Cómo las vas a atrapar? Tomando por el culo. Porque no vamos a ser capaces, por lo que estoy viendo. También nos comentaba una idea, un modo artesanal, digamos, de organizar tropas. Un poco liosa, pero que igual funciona. Que no voy a hacer porque es un poco liosa. Nos comentaba también que lo de ordenar tropas en algún momento lo debieron de quitar. Algo quizá relacionado con consolas. Espero que no porque no soy, yo os lo he dicho muchas veces, a mí me da igual. Yo sé, yo soy jugador de PC, pero no soy de los de PC Master Race, los de consolas gilipollas. Pero me cago en la puta madre que parió a los de consolas. Si me haces esto en la puta versión de PC, que era una de mis opciones favoritas a la hora de organizar mis tropas. ¿Me la quitas por eso? Insisto. Voy a pensar que no, que lo quitarían o lo pondrán más adelante o algo, ¿vale? ¿Qué más? Y nos propone un mod para que los bandidos se unan automáticamente. Si tengo que instalar un puñetero mod más en esta serie, desinstalo el juego y se acaba aquí la serie. Porque, insisto, no sé cuántas tardes, más de 15 horas en total, en varios días, para hacer funcionar esto, que está cogido con pinzas. Y, insisto, son mods pequeñitos que apenas tocan nada. Un par de árboles de tropas. Os juro que, de verdad, yo si un día quiero ejecutar esta puta mierda y me vuelve a dar un puto problema de cerrárseme el juego por los mods, me cago en mi puta madre. O sea, es que me cago en mi puta madre. No quiero tocar más mods, tío. Que saquen la versión final y que pongan el Steam Workshop. Por Dios. Por Dios. Que pongan la Steam Workshop de una puta vez. Porque menuda tocada de pelotas. Que luego van a venir los cuatro capullos de siempre. Porque es un aliado andar con mods. Y luego vienen los cuatro tontos. Los cuatro tontos porque no tienen otro nombre. Por favor. Pero si está súper fácil instalar mods, no sé qué. Perdona. Perdona, crack. Perdona. No está fácil instalar mods. Fácil sería clic, clic, pum. A funcionar. No está fácil instalar mods. Es que no tenéis ni puta idea. No somos trabajadores de la NASA, ¿vale? Ni hemos estudiado programación. No es fácil. No es fácil andar mods. No es diseñar una inteligencia artificial, ¿vale? No es imposible, pero fácil no es. Así que no vengáis por ahí tocando los cojones. Porque anda que no estoy hasta las pelotas de visitar foros y demás mierdas buscando los distintos problemas que me han surgido de instalar mods para que cuatro capullos, cuatro anormales, estén ahí choteándose de los que no son capaces de poner a andar el juego con mods porque es lo más fácil del mundo. Vete a la mierda. Clases de personas que dan asco. Los de PC Master Race y los gilipollas de los foros que presumen de que instalar mods es fácil. Vete a la mierda. Hazme un favor y vete a tomar por el culo. Crack. Bien. Dicho esto, Jesús nos comentaba en plan preguntándonos, pero coño, si vamos a asediar castillos y ciudades. En algún momento sí, por supuesto. En algún momento. No con estos muertos de hambre ni con estas pocas tropas. Pero en algún momento algo asediaremos. ¿Vamos a conquistar el mapa o no? No lo sé. Vale, no me voy a adelantar. Pero algo se asediará. Aparte de asaltar aldeas y demás, algo haremos, por supuesto. No puede ser un rey de bandidos sin propiedades. O sea, para ser rey, alguna propiedad tendremos que tener. ¿Qué más tenemos por aquí? El señor Mauro nos comentaba que está encantado con la serie. Yo estoy encantado con que vosotros estéis encantados con que yo esté encantado con que vosotros estéis encantados con que... Os guste la serie. Y el señor Luis Alejandro nos comentaba que en la versión anterior del juego, Vileza se subía más rápido orquestando fugas de prisión en los asentamientos. Cosa difícil, pero podemos mejorar la relación con el noble y no enemistarnos con los propietarios. En plan, que no es como que le ataques... No es como que le declares la guerra a esa facción, ¿no? Que igual lo han balanceado, pero que en la versión anterior estaba bastante roto. Se subía Vileza bastante rápido. Podríamos probar. Quizá no hoy, pero podríamos probar. Vale, dicho esto, vamos a empezar a asaltar bandidos porque llevo 25 minutos persiguiendo a esos cabrones y no he conseguido absolutamente nada. Vale, ahí, prisioneros. Ya sé que he dicho, vale, ya sé lo que he dicho. Ya sé que he dicho que deberíamos ir a por los bandidos regulares para conseguir bandit warlords, pero... Necesitamos tropas. Necesitamos tropas y las necesitamos hacer posible para ayer. Mira, una caravana de 39. Te digo más, mira, es que vamos a por bandidos regulares. Vamos a buscar bandidos regulares y vamos a intentar levear, digamos, a esos bandidos regulares, ¿vale? Porque necesitamos eso, bandit warlords. Mujer de las colinas, que va a hacer putonada. Vamos a hacer ahí un despliegue de habilidad tal que la mitad de los que consigamos reclutar van a morir en el primer combate. Con el primer escupitajo que les caiga. Y eso, yo entiendo que a medida que mejoremos habilidades y demás, pues los bandidos deberían poder empezar a reclutar más rápido. Mira, 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 estos eran los que buscábamos, de hecho, ¿no? Es o no es. Igual debería empezar a hacer yo mismo las batallas. Vale, vamos a por estos saqueadores. Mira, son 8 saqueadores, de hecho. Vale, este es un líder bandido, ¿no? Yo creo que sí. Son 8, y más o menos, bandit warlords tendré unos 8. Tienen mazas. Yo creo que si lanzamos a esta caballería al combate, deberíamos poder capturarlos. Entonces, hoy nos vamos... Hoy vamos a ser cazadores de humanos, ¿vale? Hoy vamos a ser caza humanos. De hecho, vamos a cargar con ellos. Con los bandit warlords. El objetivo podría ser hacernos una tropa de bandit warlords. Vale, a ver qué tal. Joder, son saqueadores, ¿eh? No sé por qué se van a Mordor, pero vale. Eso, en principio a ver si los dejan inconscientes en vez de matarlos. Bueno, el que se coma mi hacha, inconsciente, no creo que se quede. Buah, la puntería en los cojones, para variar. Toma, Robin el capuchas gana un nivel. El único acto que ha hecho en toda la batalla y le ha servido para quedar bien delante de los hombres. También deberíamos traernos otro tipo de armas. Quizás empezar a combatir a pie para ir ganando algo de agilidad. ¡Sí! Perfecto. Ahí está. Está la gente contenta. Di que sí. Capturados tres. Ya ves. Ya ves. Experiencias Luter y Veteran Luter. De hecho, vamos a centrarnos en esto. Vamos a centrarnos en pillar infantería. Y a ver qué... Infantería de estos tíos. Ni siquiera quiero ballesteros. Vale, quiero infantería de estos tíos. Sin más. Bueno, ahora tenemos lo que tenemos. Cuando tengamos al máximo, podremos empezar a descartar bandidos para conseguir a los bandidos que nos interesan. No sé si me he explicado. El objetivo sería capturar a todos los bandidos que podamos, pero luego empezar a... A ver. De hecho, me voy a empezar a meter yo en los combates, precisamente para esto, ¿vale? Voy a empezar a meter yo en los combates. Claro, aquí la función que yo os decía podría... Es lo que hacía yo siempre, normalmente, ¿no? ¿A quién me interesa levear? Imaginaos, a los exiliados, pues le daríamos aquí exiliados y aquí le podías meter un grupo. Ahora no puedes, porque patata. Vale, pero básicamente esto es lo que tendríamos. Yo qué sé. Que ahora cuando mandemos a la infantería, pues ya veis lo que vamos a tener. Una poca mierda. Aquí están. Ocho saqueadores. Otros ocho saqueadores. Veinte saqueadores. ¡Epa! Mira, mira, mira. Esto ya es un combate un poquito más interesante, ¿ves? Aquí ya tenemos combate interesante. Vale, y aquí por supuesto que sí, nos metemos nosotros. No quiero arqueros. No quiero caballeros. Ya tengo caballeros. La infantería. Quiero que la infantería cargue. Van en inferioridad numérica. Me suda los cojones. Quiero que estos tíos asciendan. Diecinueve. Son diecinueve, de hecho. Quiero que esta gente ascienda, ¿vale? Luego tenemos los arqueros. Y luego tendríamos la caballería. Vale. Una vez que consigamos caballería, si conseguimos hacernos un ejército de caballería de bandidos. Que están guapísimos, por cierto. Ahí creo que podríamos atacar caravanas con bastante éxito. Tener en cuenta que los de las caravanas tienen caballería, sobre todo. Vale, y nada. Y la infantería, pues eso. Nos vamos a quitar morralla. Y los que sobrevivan, pues serán combatientes de élite. Mueren dos. Ascienden nueve. El que algo quiere, algo le cuesta. De hecho... Bueno, es que asciende de todo aquí. Ya ves. Ya ves. Nada, nada de tropas a distancia, insisto. Vamos a centrarnos en... Infantería. Vamos a centrarnos... En combatientes de infantería. Más que nada porque queremos caballería. Vale, ¿y qué tenemos? Robin ha subido. Y puede tener un puntito para meter en algo. Comercio, quizás. O algo de combate. Mira, deporte. Vamos a ir repartiendo un poco, ¿no? No vamos a ser buenos en nada realmente. Salvo en vileza. Pero... Vamos a ir repartiendo ahí. Llegado a un punto, cuando tengamos una cantidad de tropas considerable, podremos combatir nobles también. Lo cual estaría muy bien. Pero de momento... ¡Eh! Bandidos del bosque. Vale, bandidos del bosque. Aquí vamos a tener un combate bastante interesante. Más que nada porque los bandidos del bosque son ante todo tropas a distancia. Aquí vamos a tener bajas seguramente. Pero hay que empezar a limpiar nuestras filas de cobardes. De cobardes y de basura. Vamos ahí. Con todo. Estamos hablando de 13 arqueros, 10 de caballería y 18 de infantería, ¿vale? Y claro, 18 de infantería menos uno, que es uno de mis héroes. Uno de mis compas. Lo vamos a tener que meter en caballería. Vamos a tener que quitar al mordedor de carbón. Lo vamos a tener que quitar de ahí. No quiero que dirija tropas. Porque seguramente, además, el mordedor de carbón es uno de mis... De mis nobles con asignación. Un grupo de bandidos contra otro grupo de bandidos. Puede pasar de todo aquí. Ese grito... Ha sido una de las chicas. Es posible. Vale. Una baja, nueve ascensos. Y tenemos iniciados. Ahí está. Quedó la iniciada. Un poquito de variedad también, ¿eh? Que tenemos aquí un campo de nabos. Vamos a tener variadito también. Hill Sentry. Oh, oh. Mira, si es caballería me vale, tío. Estamos en ese punto. Si es caballería me vale. Ya estaría. Ya estaría. Ahí está. 43 de 69. Y eso. Vamos a empezar a profesionalizar un poquito el tema caballería. De los arqueros. No pienso deshacerme de los arqueros. Creo que es un seguro de vida. Sobre todo si vamos a combates contra más tropas. Mordedor de carbón. Arrojadizas. Y cabalgar. Le vamos a dar... Maniobra. Maniobra. Vamos a por estos 8. Y por supuesto, cada vez que pueda reclutar alguno más, eso es lo que vamos a hacer. Enviamos tropas. Dos tropas experimentadas. Dos saqueadores normales. Y el asesino no me interesa. Mejoramos a bandolero. Mejoramos a bandolero. Qué cojones. Vale. Y continuamos. Eso sí, siempre manteniéndonos lejos de la parte de los norteños. No queremos sorpresas desagradables. Como 20 ejércitos acosándonos por todas partes. Vale. Y ahí estamos. Mira. Tres que capturamos. Y uno que asciende. Y ojo porque quizás podamos... Espérate. Espérate que se viene. Igual cae la primera de muchas caravanas. Administrador. A ver. ¿Qué podemos tener? Durante los asaltos a las aldeas obtienes un artículo de comida adicional por cada uno que robes. Los salarios de las tropas se reducen un 25% mientras están en un ejército. Los salarios de los acompañantes y los costos de reclutamiento se reducen un 25%. Puedes donar las armaduras descartadas a las tropas para aumentar la experiencia. Claro. Es que lo del ejército... Los costos de reclutamiento... Y los salarios de... Venga. Por aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Va. Venga. No me jodas. Son 48, tío. Los tenemos que pillar. Espera, espera, espera. Porque se van a juntar las dos caravanas. Qué hijos de puta. Para una caravana que me puedo... Que me puedo pillar... Vale. A ver. Lo tiene todo. Está en un bosque. Tenemos más tropas. A ver. Muy mal lo tenemos que hacer. Va a llegar a territorio norteño y nos... No, 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 no. Mira. Ya había un noble por ahí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sigamos. Sigamos con bandidos. Eh, eh. Tú sí que no te vas a escapar, hijo de puta. Te he interceptado y no tienes por dónde huir. Este no tiene por dónde huir. Que se meta por bosques. Si se mete por bosques, lo pillamos. Porque tenemos bonificación de movimiento en bosques. Y mira, todo este tiempo que estamos corriendo detrás de él. Estamos pillando más y más tropas. Claro, pero esto también nos está mermando porque no vamos a poder... Que va. No vamos a poder pillar de momento. A no ser que se vuelvan gilipollas o que les planteemos unas buenas emboscadas. Lo cual es más difícil de lo que parece. Que va. Es que mira, vamos... Vamos a la par, eh. Vamos a la par prácticamente. Me da bastante rabia esto. No os voy a mentir. No os voy a mentir. Vamos a seguir combatiendo bandidos. Eso sí, cerca de... Cerca de donde nuestros enemigos... Podríamos encontrar aquí... Ya no digo caravanas. Podríamos encontrar aquí algún noble que venga de una batalla porque estamos en la frontera. Y se la podríamos liar un poquillo, ¿no? Vamos a guardar por si acaso. Porque estamos... Estamos en territorio enemigo. La última vez que nos internamos en la tierra de estos cabrones... La cosa no acabó muy bien. Entonces, si nos sale bien, pues nos los llevamos por delante. Si nos sale mal... Pues como que no, ¿no? En campo abierto me va a joder. Porque me va a joder. Velocidad 6,2 y yo 5,5, ¿sabes? Sí, sí, métete por el bosque, crack. Métete por el bosque que te va a ir bien. Y yo a cada momento que pasa... Tengo más tropas. Hostia, eh, eh, ojo. Estamos rodeados de bandidos de las estepas, eh. Ah, sabía yo que tenías que... Eh, entrega tus objetos o muera, hijo de puta. Vale, tenemos más tropas, pero ellos tienen más unidades de caballería. Esto puede... Complicárselos. Esto se nos puede complicar. Vamos a actuar con cuidado. Lo primero, quitamos el comandante y quitamos el comandante. Y yo creo que estos comandantes se unirán a las tropas de caballería. Deberían unirse a las tropas de caballería. 27 de infantería, 14 de arco y 15 a caballo. Que no está ni tan mal. 15 a caballo ya. Hostia. Tenemos unas buenas tropas, eh. Vale, arqueros. Aquí hay que abusar de todas las ventajas que tengamos, eh. Infantería aquí. Caballería. Ahí, un poquito más en la esplanada. ¿Y a quién tenemos en caballería? Exactamente. Si se puede saber. Porque, vale, tenemos a los compañeros y Bandit War. Ah, han ascendido más. Han ascendido más. Amigo. Vale, vale. Atraemos un poquito para acá. Ahí estamos. Nada. Nos mantenemos estáticos. Es la manera más fácil de... De joder a estos tíos, eh. Porque ellos sí o sí van a tener que atacarnos. En el momento que les mande atacar, la infantería va a romper la formación y la caballería me va a machacar. Entonces... Que la infantería mantenga posiciones, la caballería sí, que cargue. La caballería quiero que cargue. ¿Cómo, me quieres echar un pique, hijo de puta? Espera, 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 espera. Espera que te voy a mandar una chita en la espalda, cabrón. Espera, 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 mierda. Y le doy a uno de los míos, tío. ¿En serio? Bueno, se lo han cepillado igualmente. Aparte, me perdonará. No le queda más remedio. Soy el que le paga el puto sueldo, ¿sabes? Bueno, hemos aguantado el tipo, eh. No querían luchar. Igualmente han atacado. Lo que no sé es quién queda. Es verdad, me dijisteis alt. Ah, sí, fijaos. Para ver exactamente quién queda y dónde. A 180 metros. Buenísimo, eh. Aparte que lo tienen, vamos. Lo tienen más que rodeado. Vale, tres bajas, 21 ascensos. Chaval, ahí es nada. Que no creo que sean tantos al final, ¿no? Pero bueno. Mira, el bandolero se puede ir a caballo. Por acá. De que sí. Y ahí estamos. Prisioneros. No tengo prisioneros, así que ¿por qué no? Y los vendemos. Vale. Ah, 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 claro. Como era una caravana. En esta caravana seguramente vamos a... Hemos pillado equipo del bueno, ¿vale? No la puta chatarra que tienen los bandidos. Esto ya era una caravana. Esta gente ya viene comerciando con... Con cosas buenas. Y entre esas cosas buenas seguramente se incluyan... Armaduras toguapas. Bueno, no es tampoco una locura. Pero bueno, mira. El primer casco. El primer casco. Eh... Escúchame, pones armaduras. Sí, eso. Unos guanteletes de más armadura. Más armadura en esto también. Las botas... Ah, ni tan mal. King, mordedor de carbón. Bueno, armadura de... Por ahí anda. El gorro tiene más armadura. Las botas tienen más armadura. De brazales anda bien. A ver, el compañero este... Armadura de cuerpo tiene más. Este tiene mejor. Este tiene más todavía. Estas grebas son mejores. Esto es mejor. Armadura de brazos. Vale. Caballera hermosa. A ver, caballera hermosa. Una mejor armadura. No mejor que la que... No mucho mejor. Pero algo es algo. Y ya el resto, pues, nos vamos deshaciendo de él, ¿no? Mira, armadura de brazos. Cuchillo largo. A ver, cuchillo. Vale. Y ya estaría. Y en cuanto a armas, que seguro que algo también hemos pillado. Porque, por ejemplo, yo tengo la lanza de asaltante sencilla corta. Y tengo esta que no es tan larga, pero hace bastante más daño en general de todo, ¿vale? También tengo el mandoble de hierro rugoso. No me acaba a mí de convencer. Tengo arcos y tal. A ver, tengo arcos, pero no tengo gente que pueda usarlos. Pero bueno, todos tienen arma y escudo, ¿no? No, este no. En vez de cuchillos, escudo, crack. Mejor escudo, además. Tiene más puntos de golpe y, por tanto, resistirá más. Por ahí está más que preparados ya. Y estos que tienen hueco, pues les voy a dejar de momento... Mira. Cuchillos arrojadizos mismo. Vale, sin más. El resto lo voy a vender. Ah, bueno. Las sillas de montar, es verdad. Tenemos sillas de montar. Buscamos caballo. Aparte, si les podemos poner... Voy desde el mío. Voy desde Robin. Caballo de la estepa. Maniobra y puntos de golpe. Pues casi lo prefiero. Más armadura para el caballo. Mordedor de carbón. Mejor caballo. Sigue de montar. Pirento es el ladrón. Mejor caballo. Sigue de montar. Tú. Mejor caballo. Sigue de montar. Caballo. Sigue de montar. Y ya estaríamos. Lo que son mis tropas. Al menos van a caballo. Y ya empezamos a tener un equipo así interesante. Vale. Ya vamos teniendo cositas. Nos volvemos a tierra por más bandidos. Y estos prisioneros, por cierto, los vamos a vender. Las cosas como son. Estos prisioneros los vamos a vender. No me interesa meterme con los bandidos de las estepas, la verdad. Porque es una tocada de pelotas andar a perseguir a los tontos estos a caballo. A distancia, además. Es una desesperación. Es una puta desesperación. No hay más. Tiramos por acá. Y a ver si nos podemos largar, de hecho, del territorio de estos tontos. Antes de que aparezca un noble y me la lie. Porque ya nos conocemos. Ciudades. Vamos a parar en Amprela. A deshacernos de equipo. Porque teníamos 12.000 y ya tenemos 4.700. Poca broma. Hay que vender cosas. Que no todo es reclutar y ascender. También hay que cuidar la economía. Distrito de las tabernas. Vendemos a los prisioneros. Y comerciamos. Para empezar nos deshacemos de cuero, joyas, pieles, terciopelo, menas de hierro, vacas, mineral de plata, ovejas, herramientas, madera, lana, seda pura, limaza. Y lo que es comida. Tengo grano. Tengo manteca. Tengo también queso. También pescado. También carne. No tengo carne. Pues mira, esto lo cambiamos ya. Me llevo carne. Uvas. Me llevo uvas. Aceitunas. Me llevo aceitunas. Cerveza. ¿No tenéis cerveza? Pero qué puta clase de bandidos no tienen cerveza. Vale, ahora sí. Ahora sí. Silla de montar. Vendemos la silla de montar. 5.000 que sacamos de la mierda esta. 6.600. Mira, 6.600. Más o menos. Tenemos 15.000. Seguimos con 15.000. ¿Qué pasa? Que entre medias hemos reclutado y ascendido bandidos. Así que... No es que nos hemos mantenido bastante bien. Nos haría falta conseguir asaltar más mierdas de estas. No va a ser posible siempre. A ver si se juntan los dos. Ahí estamos. Y lo dicho. Voy a entrar yo en las batallas. Porque el que autorresuelva las batallas te va a hacer perder tropas. Tontamente y estúpidamente. Lo habéis visto. Porque muere gente. Mandas a 50 tíos bien equipados contra 10 bandidos. Y te muere uno a lo mejor. Porque le sale de los cojones el juego, básicamente. Sin embargo, aquí... Mando a 23 de mis valientes de cabeza. Esto es 14 atrás. Y la caballería... Pues ahí se queda, ¿no? De hecho, tenemos 15 a caballo. Y uno de... De... Arquero a caballo. Y voy a avanzar con los valientes. ¡Señorita! Va con cuchillos. Sí, a cuchillos arrojadizos. Ojito. ¡Uy! Que ellos también tienen cuchillos arrojadizos, ¿eh? Se viene combate. Se lía, ¿eh? Yo también tengo arrojadizas. Hijos de puta. ¡Qué! Está rica el hacha. Lo siento. El culete. Un forajido. ¿Pero serás? ¿Pero serás? Otro forajido. Ascienden nueve. Y ha muerto uno. Es increíble. No quiero prisioneros forajidos. Pero sí su botín. Pero sí su botín. Necesitamos más bandidos regulares para tener más tropas de caballería, insisto. Eh, saqueadores. Mira, justo lo que necesitábamos. Los bandidos del bosque están bien, pero... Aquí los amigos. Buah, es que me muere uno estúpidamente, tío. Pero bueno, esta es la tropa que busco, en verdad, ¿eh? Claro, también... Hostia, 54 bandidos de la montaña. ¡Ojo! Y todo tropas de infantería. Puede ser un combate bastante interesante, ¿eh? Este puede ser un gran combate. Y nos puede dar una cantidad bastante interesante de botín. Yo creo, ¿eh? Ríndete o muere. Aquí... Por supuesto que vamos a luchar este combate. Hostia. 54 bandidos. Además, todos infantería. Y no van a ser cuatro matados, ¿eh? Aquí nos vamos a tener que preparar... Ah, una esplanada de las que a mí me gustan. Ven, ven. Vamos a prepararnos. Esta es una bonita esplanada de las que a mí me gustan. Veréis. La que se va a liar aquí. Quiero la infantería aquí abajo. En una línea, si es posible. Y la caballería... Los quiero ahí al fondo. Vale, el zoom que me preguntabais antes. Con shift izquierdo, ¿vale? Shift izquierdo en el teclado. Y de hecho, ¿cuál era para ver en primera persona? No sé, sé que había uno. T. Con T puedes ver en primera persona. Y con shift izquierdo, zoom. Creo que se van a ir a por la caballería. Un poquito más atrás, cracks. Yo los quiero aquí. Infantería, por favor. Vale, ahí está. Siguen yendo a por la unidad más cercana, que en este caso es la infantería. Caballería, carguen. Infantería, carguen. Porque ya los arqueros van a hacer de las suyas. Yo también voy a hacer de las mías, de hecho. ¿Quieres otra en el pechito? Hijo de puta. Pues no tengo más para darte. Espera. Hombre de las colinas ahí. Ni los persigáis. No hemos perdido a nadie. Y ascienden ocho. No quiero a esta clase de prisioneros, la verdad. Insistamos. Bueno, mira qué guay. Hostia, cuatro más de caballería. Toma, 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 toma. Vale, esto empieza a pillar forma. Esto empieza a pillar ritmo, ¿vale? Ahora imaginaos una tropa de setenta o de ochenta bandidos a caballo y tenéis una buena fiesta. Por cierto, estos tres, ¿qué? Se muere uno. Cincuenta tíos contra tres y se muere uno. Bueno, sin comentarios, ¿vale? Lo de autorresolver batallas. A ver. Igual le deberían dar una vuelta. Y no voy ni a mirar, pero igual se me ha muerto uno de los de élite. En plan, no uno de los iniciados, gilipollas. No, no, igual uno de caballería, de élite. Es que prefiero no verlo, porque me voy a poner de mal humor. Y no vale la pena. Venga, saqueadores. Saqueadores. No, 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 no. Puedes irte, puedes irte. Júntate con esos ocho de ahí delante. Hijos de puta. Atacamos. Voy a hacer que solo los de infantería carguen. Me voy a meter... Si hace falta meterse en todas las batallas, me voy a meter en todas las batallas. Pero no pienso perder unidades estúpidamente. Porque ya me están tocando la moral. Mira, mira, mira este ejército que nos estamos montando ya. Veintiuno de caballería ya. Sí o qué. Tremendos máquinas todos. Desde el primero hasta el último. Esas mazas. Esas mazas para aplastar cráneos. Una vez que empecemos a tener más caballería, me iré deshaciendo de otro tipo de unidades. Vale, tres que ascienden. Y experiencia de looter. Ahí está. Otro de caballería. Y otro experiencia de looter que se quiere unir. Más botín que luego venderemos. Llegados a este punto, ya no vamos a intentar sacar mejor equipo de la mierda que nos dan los bandidos. Porque no vamos a sacar mejor equipo de aquí, ¿vale? Vamos a por estos ocho, si podemos. Y eso, espero que no tarde mucho meterla a Steam Workshop y poder hacer esto más fácil. Porque hay muchísimos mods de bandidos que he tenido que dejar fuera. Ahí está. Unos que se unen, ¿vale? Y esto es bueno, ¿por qué? Porque puedo unirlos directamente a mi tropa, a mi ejército. Los que me interesen, ¿vale? No me interesan esos arqueros, pues no me interesan esos arqueros. Que le den por el culo. No me interesáis, tío. A tomar por culo. Tenemos ya una cantidad de tropas tal. Que ya empezarán a... Estes grupos pequeños. Pues alguna vez se rendirán. Alguna vez. Deberían rendirse siempre. Pero se van a rendir alguna vez solo. Porque son así de hijos de puta. Es lo que hay. Vale. Y eso, me voy a hacer un... Un grupito de caballería que vamos... Va a ser la envidia de todo Calradia. Necesitamos, eso sí. Más capullos de estos. Saqueadores. Ahí está. A ver si se unen estos también. A ver si tenemos suerte. Rindo y te muere. Nunca nos atraparás con vida. ¿No? Bueno. Vamos a poner a prueba esa afirmación. Vamos a poner a prueba la afirmación esa que dices. A ver si te ríes tanto ahora. Vale. Infantería. 22 de caballería. 14 arqueros. Estos arqueros iros despidiendo de ellos. Los batanianos los vamos a jubilar. En algún momento. Próximo. No sé si en este episodio o en el siguiente. Pero ahora quiero tener una tropilla de... De bandidos a caballo. A ver qué tal funcionan, eh. Porque igual son una putísima mierda y nos destrozan. Igual una putísima mierda y nos destrozan. No lo sé. Vale, quedan los de a distancia. No les doy muchísima posibilidad, eh. Al menos no se rinden y luchan. Estos ni me interesan. Ni una puta hacha, tío. Pero al menos ascienden seis. No quiero campesinos del imperio. Gracias. Leyenda local. Héroe. Y a seguir con estos tíos. Hemos subido en vileza también, eh. No sé si por comandar tropas de bandidos en general o por qué. Pero hemos subido en vileza. Vamos a por estos siete. Ah, sí. Vosotros esperad ahí. Contemplad el mar, contemplad. Es un poco más lioso porque hay que entrar en cada combate. Pero nos aseguramos de ir ascendiendo tropas más rápido. Y de que no se rompa el cuello el juego al hacer este caun puto. 50 tíos bien armados contra tres muertos de hambre que acaban de ser abatidos. Sí, pues va a morir uno de tus muchachos. Y tú, vale. Perfecto. Los que me va a dar pena a mandarlos a tomar por culo van a ser los héroes, eh. Porque, tío, a ver, si te llamas héroe, o sea, si tu denominación es héroe, ¿cómo me voy a deshacer de esos tíos? Los de a distancia, como no los quiero, los podemos matar. Si le voy a dar a alguien con un hacha, claro. Joder, tío, en serio. Es que me estoy sorprendiendo a mí mismo. Me cago en mi puta vida. Bueno, pues... Se encargarán mis muchachos. Cinco que ascienden, entre los cuales se encuentran estos, estos y estos. Vale. Vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. En breve ya nos podríamos enfrentar a algún grupo pequeño de nobles. Paramos en Bostrum y nos deshacemos de algunas historias. Comercio. Como esto, como esto y como esto. Es que tampoco os creáis, eh. Unas cosas y otras, bueno. Vamos a movernos hacia esa dirección. Y de paso vamos reclutando a todos los capullos que nos encontremos. Seguimos aumentando en administrador. Vileza me interesa más, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 19 saqueadores de aquí. Esto es una mina, eh. Esto es una mina. Y por ahí también había un grupo algo más grande. Quiero un ejército de saqueadores. Sobre todo porque tenemos un montón de bandidos aquí sin mejorar. Vamos a verlo desde aquí, desde... Bueno, voy a intentar darle a alguien con las hachas porque me estoy empezando a frustrar un poco. ¡Oh! Ah, que quedan los de a distancia todavía. Espera, con la espada no tengo nada, ¿no? Es correcto. 5 puntos de habilidad por un espadazo. No tenía una puta mierda de habilidad con espada. ¡Oh! 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 A tu casa, que le dicen. 10 que ascienden. Aunque han muerto 2. Pero bueno. No pasa nada. Otro héroe. Y más veteranos. Ok. 60 tropas ya, eh. 60 de cuantos. 71. Bueno, cuando lleguemos al máximo de tropas empezaremos a descartar para quedarnos solo con tropas de caballería. Vale. Acabaremos descartando a todos salvo a los saqueadores. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Un puto saqueador. Un ladrón. Robin ganó un nivel. Vale. ¿En qué le vamos a meter ese nivel? Pues en deporte, por supuesto. Es muy deportista. Vosotros no sabéis lo deportista que es Robin, eh. Perfecto. Se juntan. Así me gusta. 60 contra 27. No es tanta... Tanto abuso, eh. Como podría parecer en un principio. Porque dices, va, estás abusando, tío. 60 contra 15. Pero ahora ya son 30. Y vamos a tener un combate bastante justo. Y como voy a dejar a la caballería y demás de lado, ya tienen ellos mayoría. A esta caballería que ya son 22. 22. Ojo que... Se lían. He ganado habilidad en tácticas. Pues vale. Qué paliza, chaval. Toma. Y... Toma. Y ahora ya rematan los muchachos. Verás. Hay una cosa que no han cambiado los mods. Y es que los saqueadores son una manera muy eficiente de entrenar tropas. Eficiente y segura. Otros 10 que ascienden. Perfecto. Perfecto. ¿Quién quiere un saqueador? Vale. Y ahí nos mantenemos, ¿eh? En los 15.000 denarios. O lo que cojones sea esto. La 15.000 monedita. No sé si irme por la... Me iré por la costa. Que al haber árboles me va a favorecer. Mira, más saqueadores. Estaría guay que se rindiesen para variar, ¿eh? Yo se lo digo. No tienen ganas. Bueno. Estaría guay que tu fama aumentase y que dijesen, hey, tronco. ¿Qué pasa, tío? Nos unimos ahí. Queremos ser liderados por un jefe tan bueno. Venga. Que ahora han ascendido unas cuantas tropas. Tremendo grupo de caballería nos vamos a montar, ¿eh? Ya, como veis, la ventaja me la dan a mí. Por supuestísimo. Aún así, si hubiésemos hecho autocombate, igual para derrotar a tres bandidos igual mueren tres héroes, ¿sabes? Porque funciona así el sistema. Sin lógica de ningún tipo. Ahí van. Fácil y rápido. Y ahora quedan los ballesteros. Las que se les viene encima. Ganamos la batalla. Cuatro ascensos. Subimos en vileza otra vez. Y tenemos ahí tropas que hay que administrar. Dos más que van para caballería. Tenemos 60. De un total de 72. Todavía podríamos reclutar a 12 más. Ojo porque con 72. Con 72 ya somos peligrosos para algún noble. Para alguno. Siempre y cuando lo pillemos a solas, claro. Cinco saqueadores. Venga, tío. No me jodas, ¿eh? Os tenéis que rendir sí o sí. Joder, tío. ¿Me vais a hacer de verdad? Enviamos. No. El resto no me interesa, la verdad. Estos 10 se tienen que rendir. A ver. Alguien se me tiene que rendir, ¿eh? Joder. Los superamos ampliamente en número. Nada. Pues a seguir atacando. Hasta que sea... Igual cuando superemos los 100, las 100 unidades. Igual se rinden más fácilmente. Al final se va a quedar un episodio de ir formando un buen grupillo de bandidos. Ya los veis aquí, imponentes, por supuesto. Con sus armaduras plateadas. Y sus mazas para destrozar cráneos. Algunos hachas. Algunos hachas para partir cabezas también. Y el escudo de la serpiente ahí. Y el escudo de la serpiente ahí. Hemos visto que era uno de los nuestros de manera un poco estúpida, la verdad. Toma, chita, cabrón. Hala. Trabajo en equipo. Dos que ascienden. Y me quedo con dos de estos. Uno de caballería. Y este para acá. Perfecto. Botín. Y aumentamos en liderazgo también. Ojo. Seguimos avanzando por los bosques. Y seguimos reclutando a estos buenos muchachos. Puedo quitar esto de aquí de una vez. Me tiene aburrido. Podemos parar a vender. Toda esta mierda que tenemos. No, 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 no. No quiero esperar. No quiero esperar. Quiero ir a combatir. Deberíamos ir igual. Necesito más tropas, en verdad. No son suficientes. Saqueadores, aquí están. ¿Qué pasa, compañeros? ¿A qué estabais esperando? ¿A qué cojones estabais esperando exactamente? A ver, a mí que me lo expliquen. A ver, creo que se está acabando el episodio y creo que deberíamos acercarnos a la frontera con los norteños para intentar hacernos alguna caravana. Ahora tenemos tropillas de caballería. ¿Eso es un caballo o es una mula, tío? Parece caballo, pero no sabría deciros. Venga, formad por aquí. Quiero ver mi majestuosa formación de caballería. ¿Y los infantes? ¿Quiénes son estos que tienen la lanza? Vanguardia montada. Y van desmontados. En fin. Sería majestuoso que esa hacha le cayese en la cabeza a alguien, pero... Eh, nueve ascensos, eh. Cuidado. Poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Al menos ahora habíamos conseguido que no se gastase... La moral del grupo, ¿no? Al reclutarlos. Vale, vamos a ir tirando, como digo, a territorio norteño. Grupos de saqueadores que nos podamos encontrar de por medio, pues los asaltamos. Tenemos todavía prisioneros. Bueno, un prisionero, ya ves. Que de hecho, puedo reclutar ya. Pues ya no hay más prisioneros. Nada, nos vamos a territorio norteño. Todavía tengo margen para reclutar tropas, por supuesto. Igual, echar un guardado no estaría de más. Que ya sabéis que esta zona la carga el demonio. Igual también podríamos asaltarles algunas aldeas para dar por el culo, simplemente. Mira, aquí. Aquí, en esta zona. Vamos a asaltar alguna aldea. Vamos a hacer maldades. La ciudad de Ney... Bueno, ciudad. La aldea de Neyansk. Vamos a realizar una acción hostil. Asaltar la aldea. Asaltamos la aldea. ¿Qué cojones? Ni obligarlos a darme nada. Asaltar la aldea. ¿Qué pasa asaltando la aldea? ¿Qué me dan? ¿Me dan oro? ¿Me dan recursos? ¿Lo saqueo todo? No lo sé. Vamos a verlo. Y después de esta, vamos a asaltar otra aldea. Que sepa esta gente lo que les espera. Vale, soy un grupo de despreciable escoria. Cuyo único objetivo en esta vida es matar y hacer sufrir. A ver, ¿dónde está esa aldea? ¿Contra qué nos vamos a enfrentar? 28 de milicia. Venga, no me jodas, tío. Puede ser más triste. No lo creo. Venga, formen aquí. Hoy voy a pie. Más que nada porque hay que ir ganando también algo de habilidad, ¿no? Que me siga la infantería. Y que cargue la infantería. Ahí está. Voy a intentar conseguir, pues, algo de habilidad combatiendo. Bueno, mira, voy subiendo de agilidad. Que esto me va a permitir correr más rápido. ¿Pero a dónde vais? Que os olvidáis el hacha. ¡Os olvidáis el hacha! Buah, habría sido precioso darles. Vale, cuatro que ascienden. Pero, ¿qué consigo asaltando esto, en verdad? Aparte de ascensos para mis tropas. ¿Qué consigo? Y de tocarle los cojones. Así, en general. Ah, que todavía el asalto continúa. Ah, voy ganando cositas. Vale, vale. Saqueamos oro. Y además comidita. Si me gusta. ¿Qué pasa? Que igual aparece por ahí un lord y me parte el ojete, pero... Eso. De momento... ¿Quién ha ascendido? Robin. Tácticas. Me da exactamente igual, en verdad. Estamos a la mitad del asalto todavía. Vámonos. Vámonos. Hay que alejarse de la aldea. Me van a pillar porque tienes un... Es una putada. Porque te impiden correr durante unas horas. Que le van a permitir a los que vienen a defender la aldea. Cogerte. ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué jode, eh! Venga, les damos el gusto. Les damos el gusto. Y terminamos el episodio. Digamos, con una batalla interesante. Vale, 64 bandidos contra 100 soldados. Casi todos es infantería, vale. Porque tienen 78 de infantería. Puedo ofrecerte una muerte gloriosa en la batalla o la hospitalidad de mis calabozos. ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí con el amable! ¡Kinas Roland, el amable! Venga, capitán. Te vas a llevar una sorpresa, yo creo. Los vamos a atraer. Vamos a utilizar a los arqueros para mermarlos un poco. Y la caballería para rematarlos. La infantería que los aguante. Los arqueros que los mantengan ocupados. Hostia, me toca cuesta abajo además. Tócate los cojones. Vale, mira. Arqueros. Ábranse, infantería. Ahí. Caballería. Allá. Me voy a adelantar un poco. Vamos a ver esta formación de cerca. A ver con qué cuenta el enemigo. Tienen caballería a ambos flancos. Les mandamos unas hachas de souvenir. No les hago mucho, en verdad. Vale. Quiero a la caballería cargando ya. La infantería de momento que los mantenga ahí. Van a ir en formación de escudo. A estos ya me los conozco yo. Van a avanzar en formación de escudo para ir a por los arqueros. Que la infantería cargue ya. Que ahora ya está la caballería aquí. Mira, te digo más. Me cago en la puta. Me bajo. Ya os he dicho que no voy a ser guerrero en esta serie. Que yo soy más bien el hijo de puta que mueve los hilos. Pero de vez en cuando untarse un poco de sangre en la espada no está de más. Igual acabamos de cometer la mayor estupidez del episodio. No, no, porque ahora podemos atacar por la espalda valientemente. A un guerrero mucho más capacitado. Toma ya. Le degollamos ahí mientras cae el cadáver. Vale, los hemos destrozado. Sí, hemos sufrido bajas. Lógicamente. Pero he conseguido algunos puntitos de habilidad en combate que me vienen de lujo. He distraído tropas. Ya veis. Pues imaginaos cuando todo esto sea caballería. Imaginaos cuando todo esto sea caballería. Vale, de hecho hemos perdido ocho hombres. Leter and Looter, Mountain Barber, Nightblown Bandits, Jefos de Resultantes Marinos, Indomitable, Hero... ¡Han muerto dos héroes! Pues sí que eran héroes. Pero por ejemplo, Bandit Warlords no ha muerto ninguno. Vale. Están demostrando ser buenas tropas, yo creo. Creo que están demostrando ser muy buenas tropas. Y solo hemos perdido ocho unidades. Y tú eres mi prisionero. De este tío vamos a sacar... Hostia, es verdad, los prisioneros. Vale, dejadme... Déjenme pensar. 32. ¿Sabéis lo que podrían hacer? Que pudieses ordenar por precio. En plan, por habilidad. ¿Sabéis? Noble Vanguard, Jinete, Bastión... Menauldion, Jinete... Bueno, a ver, las tropas de caballería en principio, sí, ¿no? Los hacheros pesados... Cuansil y una infantería entrenada imperial. Ahí está. 32 de 32 que vamos a ir a vender rápidamente. Más todo este equipo. Madre mía. ¿A dónde lo podemos vender? En Carvanseth. Vale. A ver si este golpe de suerte, digamos... Entre comillas. Mira, deporte. Aumentar tu velocidad de movimiento. O tus puntos de golpe. Velocidad de movimiento. Quiero ser más rápido en batalla. Vale. Sobre todo cuando nos pongamos a asaltar bandidas. Sí. O sea. Refugios de bandidos. Si ese momento llega, si se me da por asaltar, quiero poder correr. Quiero poder correr ahí como el viento. Por cierto, no hemos mirado. Porque seguro que les hemos quitado buenas armaduras. Verás. Mira estos guantes. Guapísimos. Mira, unos brazales en condiciones, ¿eh? No la mierda que llevaba esta gente. Y unas botas también en condiciones. Pa mi crew. Ahí vamos. Y del resto yo creo que... Bueno, claro. Ahora podríamos equiparlos con arcos. Me quedo con esto. Esto lo quito. Esto también. Vamos a equiparnos con un arco. Y algunas flechas. No tengo flechas. Me estás vacilando. Me voy a equipar un arco, pero no tengo flechas, tío. Compramos ahora en la tienda flechas, ¿vale? Comercio. Vamos a ver. Vendemos esto. 6.000. Ni tan mal. 12.000. Pua. Duplicamos lo que tenemos, ¿eh? Pues anda que no ha salido rentable, chaval. El tema del arco. Vale. Flechas perfora. Es que no quiero gastar tanto, tío. Quiero unas flechillas normales. Mira, de 2.000 y pico. Pues ya estaría. Si a mí me sirven. Si es para disparar 4 flechas. O sea, tampoco... Para ir cogiendo algo de habilidad con el arco. Vale. Ahí está. Y... ¿Qué quería hacer? También... Con el tema... Con el tema... Con el tema... De los caballos. Que ahora tenemos una armadura en condiciones... Bueno, tenemos dos armaduras en condiciones. Sí, señor. Para mejorar lo que ya tenían aquí los muchachos, ¿no? Sin más. Seríamos capaces ahora de asaltar esta... Bueno, igual si asaltamos esta... Nos van a dar por el culo. Caballería 32. Ni tan mal. Bueno, yo creo... Que podríamos ir dejando por aquí este tercer episodio. Donde le hemos enseñado a un noble. He vendido a los prisioneros. No he vendido a los prisioneros. Ya me parecía a mí. Sí, hemos sacado pasta, pero ahora deberíamos sacar más pasta. Ahí estamos. Por cierto, ¿cómo vamos con el tema clan? Yo creo que hemos subido ya de clan, ¿verdad? Clan. Dos de tres. Cuatro de cinco. Vale. Podemos traernos un acompañante más. Y casualmente tenemos aquí, en el distrito de las tabernas, a Pelicos el cirujano. Me llamo Robin el Capuchas. Cuénteme sobre usted. Puedo contarte mi historia, aunque es dolorosa de recordar. Con esa cara lo doloroso es mirarte, cabrón. Venga. Tengo experiencia en cirugía. Me formé en la Academia Imperial, en Lícaron. Tuve pacientes ricos y muy influyentes en la ciudad. Pensaba que las intrigas y peligros del imperio nunca me tocarían. Pero un día me contactó un agente de la Oficina de Asuntos Barbáricos. No sé qué tanto los conozcas. Su misión original era dividir a las tribus extranjeras y debilitarlas. Pero expandieron su jurisdicción hacia todos los asuntos del imperio, sobre cualquier cosa que podría considerarse una amenaza. Primero querían pequeños detalles inocuos sobre mis pacientes. Contárselos era una violación a mi juramento, pero ansiaba ganarme su favor. Pronto empezaron a llamarme cada vez más seguido. Una vez llegaron en mitad de la noche, dijeron que tenían a un hombre que conspiraba contra el emperador, que necesitaban una confesión y que querían que usara mi arte para sacarle esa confesión. Dijeron que si me negaba les revelaría nuestra relación a mis pacientes, y que darían la ruina. Los acompañé para mi vergüenza, y lo que me pidieron hacerle al cuerpo de ese hombre, no me atrevo a repetirlo. O sea que eres un torturador. Este tío es médico y se convirtió en torturador. También eres una víctima del horrible poder del estado. Debí haberme negado. Mi trabajo ya estaba arruinado. Para borrar el recuerdo de esa noche, tomé opio, hasta que mi rostro pálido alarmó a mis pacientes y dejaron de llamarme. Así que huí de la ciudad y he vagado de pueblo en pueblo desde entonces. Recibiría con agrado un trabajo estable si lo encuentro. Tenemos a un puto perturbado que pasó de médico a torturador. Yo creo que encaja a la perfección en mi grupo de putos locos. Trescientos setenta y tres. Venga, hombre. Es que el crimen sería no reclutar a este buen hombre. De hecho, vamos a darle un caballo ya mismo. Pelicos, el cirujano. Vamos a darte un buen caballo. Bueno, igual bueno, ¿no? Una mula. Pelicos, no te mereces mucho más ahora. Vale. Ahora mismo eres nuestra... Eres una vergüenza. Sinceramente. Una espadita. No tienes nada. Yo tampoco te puedo dar nada ahora mismo. Pero Pelicos, el cirujano y su mula se unen para ir terminando este episodio por todo lo alto con un médico barra torturador. De hecho, vamos a echar un vistazo porque... Nuestro cirujano ahora actual es este. Pirentes, el ladrón. Medicina, ochenta y uno. Hostia, tiene ochenta y uno de medicina. Y el que tenemos ahora tiene cuarenta y uno, ¿no? Vale, pues tenemos nuevo médico. Nuevo cirujano. Y el ingeniero... Ingeniería uno, cero, 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 cero. Vale, yo creo que Cabellera Hermosa va a ser nuestro ingeniero, ¿vale? Sin más. Sin más, ¿vale? Y podemos llevar hasta noventa y ocho, ¿vale? Así que creo que el siguiente episodio va a seguir aumentando nuestra tropa, ¿vale? Vamos a... ¿Vas a decir vale cincuenta y cinco veces más? Vale. Lo dicho, el siguiente episodio va a ser de seguir consiguiendo más bandidos. Y de paso, pues lo que nos podamos llevar por delante. Pero en principio me gustaría tener un ejército de bandidos y vamos por el buen camino. Podemos tener casi cien. Tenemos cincuenta y siete. Queda un largo camino por delante, van a ser unas cuantas orillas de farmeo donde seguiremos capturando tíos, reclutándolos. Y me voy a centrar, porque han funcionado muy bien, en Bandit Warlords, ¿vale? Una vez que tenga una tropa considerable de estos, asaltar a los capullos que van en sus caravanas no debería de ser demasiado difícil. Y aumentar así también la captura de nobles nos puede otorgar unos beneficios bastante curiosos, digamos. Lo dicho, vamos a ir dejando por aquí este tercer episodio, ¿vale? Ya lo estoy haciendo a propósito. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios y vuestras ideas. Y nos vemos en el siguiente.